¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como unidad termoquímica con los estudiantes de sexto de secundaria. Termoquímica. La termoquímica es parte de la química que estudia las cantidades de calor que acompañan en las reacciones químicas. Reacción endotérmica. La reacción endotérmica es un proceso en el cual existe un aumento de entalpía en un sistema, donde un sistema cerrado generalmente absorbe la energía térmica de su entorno. Reacción exotérmica. La reacción exotérmica es un proceso o una reacción que libera energía del sistema en su entorno. Por lo tanto, existirá un proceso una disminución de la entalpía. La entalpía es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno a una presión constante. Cuando la entalpía aumenta, entra energía calorífica. Cuando la entalpía disminuye, ésta libera la energía calorífica. Primer ejemplo. Calcular la entalpía estándar de la formación de dióxido de carbono, gas, dada las siguientes reacciones. Carbono más oxígeno. La combinación de estos dos reactivos nos dará el siguiente producto. Monóxido de carbono. Carbono es un soluto, oxígeno un gas y monóxido de carbono también es un gas. Debemos verificar que nuestra reacción esté equilibrada tanto en reactivos como en producto. En este caso podemos visualizar que el reactivo de oxígeno tiene 2. En cambio, el oxígeno del producto se tiene 1. Para poder nivelar esta reacción, aumentaremos un medio para poder tener la misma cantidad de átomos y moléculas de oxígeno y de esta manera nivelar nuestra reacción o mantener un equilibrio químico en el mismo. Nuestra siguiente reacción es monóxido de carbono más oxígeno. La combinación de estos reactivos nos dará el siguiente producto, que es dióxido de carbono. Monóxido de carbono es un gas, oxígeno es un gas y dióxido de carbono también es un gas. De la misma manera debemos verificar la misma cantidad de átomos y moléculas de nuestros reactivos y nuestro producto, que exista un equilibrio químico. Podemos verificar que no existe este proceso, por lo tanto aumentaremos un medio en oxígeno o gas molecular, para poder nivelar y realizar nuestro equilibrio químico. A continuación realizaremos la suma de estas dos reacciones y vamos a verificar que nuestra siguiente reacción es carbono más oxígeno, nos da el siguiente compuesto o producto, dióxido de carbono. Carbono es un soluto, oxígeno un gas y dióxido de carbono también un gas. En esta reacción podemos verificar que nuestro equilibrio químico está establecido, donde cada reacción tiene un valor para su variación de entalpía. La primera reacción tiene un valor de menos 26,4 kilocalorías sobre mol. Nuestra siguiente reacción tiene un valor de menos 67,6 kilocalorías sobre mol. Y nuestra última reacción tiene un valor para la variación de entropía, que será igual a la diferencia de las dos variaciones de entalpía para nuestras dos primeras semi-ecuaciones de reacción, donde se obtendrá la entalpía estándar de la entalpía de ambas reacciones, que será igual a menos 94,0 kilocalorías sobre mol. En esta imagen podemos visualizar que existe un intercambio de energía a través de la liberación del calor, donde existe también el intercambio de materia a través del vapor del agua, ya que este sistema está expuesto de manera abierta, donde podemos visualizar que existirá una disminución de la entalpía. Segundo ejemplo. Calcular la variación de la entalpía correspondiente a la descomposición térmica del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono, sabiendo que las entalpías estándar de formación del óxido de carbono y del carbonato de calcio son respectivamente menos 635,1 menos 393,5 y menos 1206,9 kilojoules sobre mol. Primeramente armaremos nuestros datos, donde nos pide hallar la variación de la entalpía de la reacción, que será un dato que deseamos hallar. Esta variación de entalpía está gracias a la descomposición térmica del carbonato de calcio, por lo tanto armaremos nuestra reacción. Tenemos carbonato de calcio, que está al descomponerse por el factor calor, nos dará los siguientes productos, que son el monóxido de calcio más el dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un gas, monóxido de calcio es un soluto y el carbonato de calcio es un soluto. Nos da los siguientes valores respectivos para cada compuesto, donde se sabe que las entalpías estándar de formación del óxido de calcio es igual a menos 635,1 kilojoules sobre mol. La variación de la entropía estándar para nuestro compuesto de dióxido de carbono es igual a menos 393,5 kilojoules sobre mol. Y la entalpía estándar para nuestro compuesto de carbonato de calcio es igual a menos 1206,9 kilojoules sobre mol. Para poder hallar la variación de la entalpía en la reacción, tenemos el siguiente formulario que establece lo siguiente. La entalpía de una reacción química es igual a la suma del coeficiente estequiométrico por las entalpías de la formación de los productos menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por las entalpías de la formación de los reactivos. Por lo tanto, la variación de la entalpía estándar de nuestra reacción será igual a... debemos basarnos en nuestra reacción. En este caso colocaremos los valores de nuestros productos o nuestros compuestos. Tenemos un mol de nuestro compuesto de monóxido de calcio. Anotamos 1 y vamos a multiplicar por el valor que se tiene en la entalpía estándar de este compuesto, que será igual a menos 635,1 más la entalpía estándar de nuestro compuesto de dióxido de carbono. 1 por el valor del compuesto, que es igual a menos 393,5 kilijoules sobre mol, menos los valores de nuestros reactivos, que será 1 por el valor de nuestro compuesto de carbonato de calcio, que es igual a menos 1206,9. Por lo tanto, la variación de nuestra entalpía de la reacción estándar será igual a 178,4 kJ sobre mol. Este es el valor para nuestra reacción que está liberando calor. Tercer ejemplo. De los combustibles del metano y propano, ¿cuál de los calcio? Tiene mayor poder calorífico por unidad de volumen de mil litros a una temperatura de 298 grados Kelvin en condiciones de presión estándar, sabiendo que las entalpías estándar de formación del agua, del dióxido de carbono, del metano y propano son respectivamente menos 285,8 menos 393,5 menos 74,8 y menos 103,8 kJ sobre mol. Armaremos primeramente nuestros datos, donde nos pide hallar la variación de la entalpía de nuestra reacción con la variación de la entalpía estándar de nuestra reacción para nuestros compuestos del metano y propano, donde debemos identificar el poder calorífico de estos combustibles. Nos da un valor para volumen que es igual a mil litros, nos da una temperatura de 298 grados Kelvin y nos da una presión en condiciones estándar, por lo tanto la presión será igual a una atmósfera. También nos da las entalpías estándar de los siguientes elementos o compuestos. La variación de la entalpía estándar para nuestro compuesto de agua es igual a menos 285,8 kJ. La variación de la entalpía estándar para nuestro compuesto de dióxido de carbono es igual a menos 393,5 kJ sobre mol. La variación de nuestra entalpía estándar para nuestro compuesto de propano es igual a menos 74,8 kJ sobre mol. Y por último nos da la variación estándar de la entalpía de nuestro compuesto de botano, que es igual a menos 103,8 kJ sobre mol. A partir de ello realizaremos la variación de nuestra reacción para metano y propano. Empezaremos por nuestro compuesto de metano. Sabemos que metano más oxígeno formarán nuestros reactivos para poder obtener nuestros siguientes productos, que serán dióxido de carbono más nuestro compuesto de agua. Sabemos que nuestro compuesto de metano es un gas, oxígeno es un gas, dióxido de carbono es un gas y agua es un líquido. Podemos verificar que nuestra reacción no está nivelada o equilibrada. Por lo tanto aumentaremos un coeficiente 2 en la molécula de agua y un coeficiente 2 en nuestro elemento de oxígeno para poder tener un equilibrio químico en nuestra reacción. A partir de ello realizaremos la identificación de la variación de la entalpía de nuestra reacción de metano, donde esta es igual a la suma del coeficiente estequiométrico por las entalpías de formación de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos por la formación de nuestros reactivos. Por lo tanto tendremos para la variación de la entalpía de nuestra reacción de nuestro compuesto de metano que será igual a lo siguiente, que será igual a, observamos nuestros productos, por lo tanto tenemos 2. Sabemos que tenemos una molécula de nuestro compuesto de dióxido de carbón, 1, multiplicamos por el valor de la entalpía estándar que nos da para este compuesto, que es igual a menos 393,5, más nuestro siguiente producto, en este caso que es la molécula de agua, multiplicamos por 2 el valor que nos da para este compuesto, que es igual a menos 285,8, menos nuestros reactivos, en este caso tenemos una molécula de nuestro compuesto de metano y su valor para este compuesto es igual a menos 74,8. Por lo tanto la variación de la entalpía de nuestra reacción de nuestro compuesto de metano será igual a menos 890,3 kJ sobre mol. De la misma manera desarrollaremos el procedimiento para nuestro compuesto de propano. Nuestro compuesto de propano se combina con oxígeno que forman parte de nuestros reactivos, estos reactivos nos darán los siguientes productos que son el dióxido de carbono más nuestro compuesto de agua. Agua es líquido, dióxido de carbono un gas, oxígeno un gas y nuestro compuesto de propano también es un gas. Debemos verificar que nuestra reacción esté nivelada o equilibrada, es decir, que exista un equilibrio químico en toda la reacción. Colocaremos un coeficiente 4 delante de la molécula de agua, un coeficiente 3 delante de nuestro compuesto de dióxido de carbono y un coeficiente 5 delante de nuestro oxígeno o gas molecular. Ahora hallaremos la variación de la entalpía estándar de esta reacción, que es igual a la suma del coeficiente estequiométrico por las entalpías de la formación de los productos menos la suma del coeficiente estequiométrico por las entalpías de la formación de nuestros reactivos. Por lo tanto, la variación de la entalpía de nuestra reacción será la siguiente. En nuestros productos tenemos a dióxido de carbono que tiene un coeficiente 3, multiplicaremos 3 por el valor del mismo compuesto, que es igual a menos 393,5, más nuestro compuesto de agua que tiene un coeficiente 4, multiplicaremos por el valor del mismo compuesto, que es igual a menos 285,8, menos el coeficiente de propano, que es 1, y su valor para el mismo compuesto, que es igual a menos 103,8. Por lo tanto, la variación de la entalpía de esta reacción en condiciones estándar será igual a menos 2.219,9 kJ sobre mol. Debemos hallar el poder calorífico de ambos combustibles, tanto del metano y del propano. Utilizaremos el formulario de presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Tenemos el valor para presión, tenemos un valor para volumen, tenemos un valor para la constante como también para la temperatura. El dato que deseamos hallar o debemos encontrar es el número de moles, por lo tanto, el número de moles será igual a presión por volumen sobre la constante por la temperatura. Reemplazamos nuestros valores. La presión que es igual a una atmósfera por el volumen que es igual a mil litros, dividido entre la constante. La constante tiene un valor de 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grados kelvin por la temperatura, que es igual a 298 grados kelvin. Simplificamos valores iguales, atmósferas con atmósferas, litro con litro y grados kelvin con grados kelvin. Multiplicamos 1 por 1000 y dividimos entre 0,082 por 298 mol y nos dará un resultado de 40,9 mol. A partir de los números de moles podremos hallar el poder calorífico de nuestros combustibles. Partimos de nuestro resultado 40,9 mol de nuestro compuesto de metano. Sabemos que en un mol de nuestro compuesto de metano se tiene menos 890,3 kJ. Simplificamos valores iguales. Multiplicamos 40,9 menos 890,3 kJ dividido entre 1 y y obtenemos un resultado de 36,413,3 kJ. Partimos del mismo valor para número de moles que es igual a 40,9 moles para nuestro compuesto de propano. En un mol de nuestro compuesto de propano se tiene menos 2,219,9 kJ. Simplificamos valores iguales y multiplicamos 40,9 por menos 2,219,9 kJ dividido entre 1 y obtenemos un resultado de menos 90,793,9 kJ. Podemos visualizar que nuestro compuesto de metano es mayor a nuestro compuesto de propano con relación al poder calorífico en las reacciones. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.